hola qué tal cómo estás esto es un pedido para el compañero javier para que todos entendamos aquí más o menos qué es lo que va a pasar a la prueba de matemáticas y así podamos estar todos preparados para la prueba de matemáticas y todo lo que va a pasar el profesor que se resume principalmente a lo último que está al final de esta presentación pero incluye todo esto que les voy a mostrar tipos de números primero una introducción los números se clasifican en conjuntos conjuntos significa colección de cosas eso es una cosa que saqué desde el diapositivo del profesor y es muy importante aprender tenemos los números naturales que son todos los números que a partir del 1 y al infinito son partes para arriba el 1 2 3 4 5 6 7 8 9 infinitos son números naturales por otro lado tenemos números enteros que completan a los números naturales pero incluyendo al 0 incluyendo una infinita cantidad de números en negativo es decir hacia atrás 1 2 3 4 ejemplos en la vida real el profesor nos ponía y nos decía ver también que puede ser por ejemplo un ascensor en subida serían números enteros en ascendencia en positivo y en el ascensor en bajada a ser subterráneo sería el piso menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 etcétera sería en este caso número negativo bajo el nivel del mar temperaturas bajo 0 o todo lo que indique bajo o algo por el estilo eso serían automáticamente negativos deuda por ejemplo perdí 2 millones de dólares perdí menos 2 millones de dólares me gané un millón de dólares más un millón de dólares positivo y entonces esa es la forma en la que vemos en la actuación de los números enteros en la vida cotidiana que de hecho salió como una solución a lo que los números naturales no podían resolver respecto a este tipo de problemas ahora tenemos los números racionales que los números racionales como dice que son los que se racionan y hay una infinita cantidad de números racionales entre cada uno de estos numeritos 1 2 y cada uno de estos numeritos y que cuentan de los números decimales y las fracciones por ejemplo si dividimos 1 en 2 el saca 1.5 o la mitad de 2 porque decidimos 2 por la mitad la mitad de 2 entre 1 y 2 sería 1.5 o un medio que es lo mismo y así un tercio y la cosa que eso tiene que ver con los números racionales en este caso que se racionan y hay una cantidad infinita de números racionales entre cada uno de estos números para que ustedes comprendan por ejemplo aquí entre el 1 y el 2 hay un 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 también un 1.11 o 12 13 un 1.100 un 1.1000 millones etcétera así infinitamente hasta llegar al 2 y el 2 lo mismo 2.1 infinitamente hasta llegar al 3 el 3 infinitamente y así es interesante de los números racionales por otro lado tenemos los números irracionales que son todos los números que no entran en la clasificación de los racionales como pueden ser las raíces y el número pi y los números que son generalmente periódicos o números que no pueden entrar dentro de esta clasificación infinita que incluyen a los números racionales porque si los números racionales como dice de ración no de razón sí o sí van a tener algún punto o sea cuando extiende el infinito ahí se transforma en irracional me equivoqué es lo que acabo de decir cuando tiene el infinito se transforma en irracional como lo son las raíces y el pi en este caso y a todos estos números se le llama al conjunto completo números reales y una cosa muy importante a entender que por ejemplo lo que acaba de ver aquí si seleccionamos el 3 o cualquier número entero y queremos saber el número anterior a ese se le llama antecesor y el número siguiente se le llama sucesor es muy importante a pesar de que todo el mundo lo sabía pero es muy importante tenerlo en cuenta porque nos va a servir más adelante números primos y compuestos eso es una cosa que a muchos les costó aprender y a mí también incluso en el colegio y antes pero para poder entenderlo lo traté de definir de la forma más fácil posible a mi propia entender y que espero que a mi compañero también se le haga fácil entender lo menos compuesto son todos los números que tienen un divisor que les deja un cociente entero por ejemplo 4 es compuesto porque el divisor 2 deja un cociente de 2 el 2 es entero otra forma de entenderlo es el hecho de que por ejemplo el 4 nosotros decimos que 2 por 4 o sea perdón 2 por 2 2 por 2 es igual a 4 4 es igual a 2 por 2 es lo mismo 2 por 2 es igual a 4 por lo tanto 4 está compuesto por estos dos números pero al mismo tiempo por ejemplo con el 5 que es un número primo no hay una forma de con números anteriores a estos que tenga dos factores que digamos por ejemplo 2 por 1 2 por 3 es 5 al menos que digamos 5 por 1 la única forma para que los primos sean primos son que sean divisibles entre ellos mismos y el 1 es decir siempre que exista un número que la única multiplicación posible para poder dar ese número sea el propio número y por 1 ese va a ser número primo para poder entenderlo de una forma más fácil también esto de que los primos son solo divisibles entre ellos mismos y el 1 si lo podemos ver de otra forma cualquier número que sea múltiplo o sea por ejemplo eso lo vamos a ver más adelante cualquier número que pueda componerse de otros números inferiores que den el como la que cuya multiplicación de como resultado ese número ese es compuesto y cualquier número que no tenga una forma de que su facto de que sus factores lo multipliquen por dicho número aparte del propio número entonces o sea por 1 perdón por 1 entonces ese va a ser número primo o tal como dice aquí pero el 17 no es compuesto porque no tiene divisores que lo dejen entero siempre va a salir decimal cualquier número que ustedes dividan al 17 va a salir decimal o va a ser un número racional no va a salir entero o al revés ningún número anterior al 17 se multiplica con otro lo que les acabo de contar y quiere exactamente 17 eso hace al 17 primo entonces los primos son solo divisibles entre ellos mismos y el 1 entonces es una forma fácil aquí podemos ver el número primo en este caso tenemos al 2 al 3 al 5 al 7 al 12 al 13 al 17 al 19 pero como podemos seguir sabiendo que números son primos y que son números compuestos a partir por ejemplo de los primeros 100 números aquí tenemos un truquillo aprender los primeros números primos hasta el 100 lo podemos buscar por ahí aprendiendo de memoria pero otra forma de poder clasificarlos más fácil es tallar los números para hacer esto, para aprenderse los números primos hasta el 100 por ejemplo considerando los múltiplos de los primeros primos porque como les digo los números compuestos siempre van a estar tener dos factores que sean diferentes al propio número y al 1 que va a dar ese número en este caso por ejemplo el 2 no hay ninguna forma de que dos factores anteriores al 2 se multipliquen y den el número 2 ese es automáticamente primo tenemos a nuestro primer número primo y podemos decir automáticamente entonces que todos los múltiplos de 2 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 hasta el infinito son números compuestos automáticamente ahora el siguiente número pasa lo mismo el 3 es un número primo porque no hay ninguna otra forma de dividirlo y que quede un número entero aparte del mismo y del 1 entonces el 3 podemos decir automáticamente que todos los múltiplos de 3 son compuestos entonces 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 hasta el infinito son números compuestos ya como sabemos que el 4 es múltiplo de 2 saltamos al 5 el 5 pasa lo mismo que con el 3 entonces todos los múltiplos de 5 son compuestos y así el 6 ya sabemos es múltiplo de 2 con el 7 todos los múltiplos de 7 son compuestos con el 11 lo mismo todos los múltiplos de 11 son compuestos y así y ustedes se van a dar cuenta que en cuanto a números primos siempre son impares excepto por el número 2 que es par y ahora con el número 1 pasa algo que solo el número 1 es divisible por el mismo y no por otro número no hay ninguna otra forma de que con el 1 de entero si se divide por otro número y 1 por 1 es 1 así que es una clasificación especial que el profesor nos contó que ahora mismo no me acuerdo pero el 1 no es ni primo ni compuesto está desclasificado de todas estas cosas aquí yo lo clasifique con colores con colores para que puedan poner porque por ejemplo que el 34 es múltiplo de 2 y es múltiplo de 17 también y así cualquier cosa que sea múltiplo de un número primo siempre va a ser compuesto entonces a través de esto podemos ir tallando en una tabla por ejemplo y en la cual vamos descubriendo por ejemplo acá tallamos todos los múltiplos de 2 4, 6, 8, 10 se fueron tallados automáticamente ya descartamos esos números como números primos automáticamente con el 3 tallamos todos los múltiplos de 3, 6, 9, 12 ya descartamos todos esos números como primos con el 5 bueno lo que le acabo de explicar lo mismo que le acabo de explicar pero en una tablita para que nos puedan así identificar con mucha más facilidad cuáles son primos y cuáles son compuestos y así podemos seguir hasta el infinito la cosa es que conforme van avanzando los números más grandes ya se va haciendo mucho más difícil identificar a simple forma si el número es primo compuesto porque tendríamos que averiguar por ejemplo aquí vamos a ver más ejemplos esto funciona esto es una forma de al menos los números que tienen hasta 3 cifras de descubrir si es compuesto o no es compuesto si acaba en estos numeritos en 0 2 4 5 6 8 y además se tiene que cumplir en caso de que no acabe ni en 0 ni en 2 ni en 4 ni en 5 ni en 6 ni en 8 sus cifras hasta 3 solamente tienen que sumar un número divisible por 3 un ejemplo el 38 es compuesto porque acaba en 8 el 38 acaba en 8 entonces el 38 es automáticamente compuesto ni siquiera tenemos que ver la tablita anterior aunque si vemos la tablita anterior vemos que el 38 está tallado porque es compuesto el 423 aquí pasa lo mismo no sale en la parte de arriba pero si sumamos 3 más 2 son 5 y 5 más 4 son 9 el 9 es divisible por 3 claro que si porque 3 por 3 son 9 entonces esto lo hace automáticamente un número compuesto el 715 la misma tontera el 715 tiene un 5 por lo tanto eso lo hace compuesto automáticamente el 777 714 21 21 es divisible por 3 claro que es divisible por 3 porque 3 por 7 es 21 y entonces eso hace que el 777 sea número compuesto ni siquiera tenemos que averiguar en una tabla de números fríos ni nada ni seguir tallando para adelante automáticamente con esta reglita sabemos que el 777 es compuesto y así con cualquier número hasta 3 cifras solamente porque si aquí el 1261 aplicamos la misma técnica sumamos en este caso 6 más 1 7 8 9 10 decimos ah ya no es divisible por 3 entonces tiene que ser número primo automáticamente oh si esta regla es infalible increíble ya el 1261 es primo porque no se cumple ninguna de las dos reglas de arriba pero resulta que el 1271 es compuesto porque eso es divisible por 1 13 97 y 1271 haciendo que 13 por 97 de 1261 entonces ya no aplica lo que pasa es que es mucho más difícil mentalmente averiguar si es primo o compuesto y para eso tendríamos que ir dividiendo el número por los primeros números primos que es lo que se hace hasta encontrar a ver si una de esas divisiones sale un número entero y averiguar si es primo o compuesto y entonces conforme más crece el número se va haciendo mucho más difícil esto pero desgraciadamente es la única forma que se puede hacer y de hecho hay academias matemáticas para poder averiguar los números primos más altos posibles habidos y para ver y hay algoritmos que se desarrollen nosotros como informáticos como curiosidad podemos desarrollar algoritmos algún día que se dedique exclusivamente a encontrar números primos cada vez más altos que ya mentalmente ni al menos que tengas que andar dividiendo por primo y por primo así infinitamente puede llegar a calcular cualquier cosa que no se entienda de esto podemos complementarlo con todo lo que el profesor puso en el aula virtual yo estoy diciendo esto para los que no pudieron asistir directamente a las clases o volviendo a ver este video por supuesto que si mínimo común múltiplo y máximo común divisor para poder sacar el mínimo común múltiplo de dos números es decir el múltiplo mínimo que hay entre un número y otro número tenemos que hacer una tablita en la cual clasifiquemos los dos números que queremos sacar el mínimo común múltiplo y luego despejarlos a través de números primos solamente se pueden usar números primos aquí y algunos que lo hacen con cualquier número para pero la cosa es que sirve con números primos al menos que por ejemplo ya no quede otra forma de hacer esto y luego todos esos números primos resultantes acá tenemos que multiplicarlos y el resultado va a ser el mínimo común múltiplo de esos números en este caso aquí tenemos que el mínimo común múltiplo es de 7 y 9 es 63 porque si cuántas veces necesitamos o sea cuánto necesitamos multiplicar el 3 para que de 9 3 por 3 son 9 ahí voy a entender bien porque me enredo un poco en la explicación que acabo de darles pero de todas formas como les digo vean el cosito de la ola virtual si esto es un tutorial aparte para poder entenderlo mejor y por otro lado si es que el 3 no puede dar un resultado exacto directamente se pasa para abajo en este caso con el 7 no podemos hacerlo con el 3 porque no da un resultado exacto por ejemplo aquí 3 por 3 es exactamente 9 pero no hay ninguna forma que digamos 3 por 2 es 6 no alcance 7 entonces nos saltamos el 7 para abajo no más directamente ahora acá lo mismo 3 por 1 es 3 y cuando llega el 1 ya nos detenemos ya no se hace nada más 3 por 1 es 3 y pasamos el 7 para abajo nuevamente porque vuelve a pasar la misma cosa y aquí el 7 no es un el 7 es un número primo claro no el 7 si el 7 es un número primo entonces lo multiplico el 7 por 1 es 7 y 7 y listo ahora todos estos números primos 3 por 3 es 9 9 por 3 o sea 3 por 3 es 9 y 9 por 7 63 y 63 es el primer el mínimo común múltiplo entre 7 y 9 y 7 por 9 es 63 esto es interesante si ustedes se dan cuenta aquí pasa algo el 7 es un número primo pero el 9 no es un número primo si lo vemos acá el 9 no está como número primo siempre que o generalmente no siempre pero generalmente cuando vean que hay un número primo acá por eso es importante saberse los números primos y acá no hay un número primo el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación entre estos dos números puede verlo empiecen a practicar en sus casas con diferentes ejercicios que se inventen ustedes mismos y si agarran un número primo de un lado y otro número que no sea primo multiplican estos dos números y ese va a ser el mínimo común múltiplo de entre un número primo y un número compuesto acá pasa la misma tontera el 5 es un número primo 4 por 5 es 20 si ustedes resuelven la operación no tienen para qué resolver toda esta tontera y ahí pueden ahorrar un poquito de tiempo en la prueba porque 4 por 5 es 20 el 5 es primo el 4 es un número compuesto sale el mínimo común múltiplo entre este primo y este compuesto es 20 aquí pasa un asunto diferente porque aquí los dos son compuestos y entonces ahí el mínimo común múltiplo entre 8 y 15 son 220 aquí por ejemplo consideramos el primer número primo que hay el 2 para poder resolver el 8 porque el 15 no lo podemos resolver con 2 entonces 2 por 4 es 8 y este lo bajamos 2 por 2 son 4 este lo bajamos 2 por 1 son 2 termina este lo bajamos esto ya lo podemos resolver con 3 3 por 5 es 15 y en este caso ya aquí como 5 también es un número primo 5 por 1 es 5 y listo luego multiplicamos todo esto por acá y da 120 aquí si o si hay que hacer la tablita pero acá número primo número compuesto número primo número compuesto y es lo mismo 4 por 5 20 es lo mismo que hacer todo esto para acá sale lo mismo ahora máximo común divisor hay una cosa interesante a saber si en el máximo común divisor tenemos que si queremos calcular el máximo común divisor entre dos números primos siempre va a ser uno porque obviamente el común divisor tiene que ver con los divisores que den entero para el 11 y el 19 y sabemos que el primo la única posibilidad que tiene para poder que el resultado el cociente de 11 sea entero es dividirlo por sí mismo o dividirlo por uno no hay otra forma y aquí entonces el máximo común divisor entre 11 y 19 siempre va a ser uno porque los divisores de 11 son 1 y 11 y los divisores de 19 son 1 y 19 si ponemos otro ejemplo por ejemplo el máximo común divisor entre 11 y 5 los divisores de 5 son 1 y 5 y bueno se entiende son números primo ahora acá otra cosa 14 y 22 los divisores de 14 son los factores que puedan multiplicar y dar 14 en este caso 2 por 7 14 para otra forma de entenderlo en vez de divisores de 14 podemos decir los factores de 14 los factores que son inferiores a 14 y que al multiplicarse entre ellos dan 14 2 por 7 es 14 en este caso 1 por 7 es 14 y 14 por 1 son 14 entonces por eso sabemos que los divisores de 14 son 1 2 7 y 14 los que dan al dividirlos dan enteros aquí lo mismo los factores de 22 2 por 11 son 22 11 por 2 son 22 1 por 22 son 22 y 22 por 1 son 22 y el mínimo común múltiplo entre estos dos es el 2 acá pasa un asunto interesante si es que en la prueba sale un número un máximo común divisor entre un número y su sucesor exacto siempre va a dar 1 pruébenlo ustedes en la casa 17 y 18 1 19 y 20 1 20 y 21 1 siempre va a pasar lo mismo que nunca van a chocar con otro máximo común divisor cuando son consecutivos así que eso es un tip entre el 6 y el 12 el 3 volvemos a aplicar la misma tontera 6 y 12 aquí hay dos compuestos entre los compuestos generalmente siempre se tiene que resolver todo y sacar el máximo común divisor acá cuando un número sea primo y otro número sea un múltiplo de ese número primo siempre el máximo común divisor va a ser y nuevamente por la misma condición que tienen los primos el propio número primo así que esa es una forma de ahorrar tiempo también en la prueba por ejemplo el 66 es múltiplo de 11 porque 11 por 6 es 66 ¿van entendiendo? y los divisores de 11 como ya vimos son 1 y 11 no hay de otra entonces como el 66 va a tener el 11 si o si entre medio obviamente va a ser el 11 podemos poner un ejemplo con el 5 y el 45 por ejemplo pasa lo mismo los divisores del 5 siempre va a ser solamente el 1 y el 5 no va a haber de otra y obviamente entre los divisores del 45 va a estar el propio 5 y el 5 del primo siempre va a ser lo mismo así que esos son tips también para la prueba que el profesor nos lo enseñó pero se descubre ¿verdad? reglas de signos en la suma miren esta cosita es muy interesante porque la parte principal de la prueba va a ser suma, multiplicación, división paréntesis y toda esta tontera reglas en la suma ya tenemos aquí suma de números enteros si sumamos dos números enteros que sean negativos se suman y el resultado va a ser en negativo 6 más 4 son 10 y por otro lado si un número se suman dos números enteros donde uno sea negativo y el otro sea positivo se restan y el resultado va a ser el que sea mayor en este caso si la mayor es la resta el resultado es negativo si la mayor es la suma el resultado entonces va a ser positivo y se resta eso es lo que sale aquí en esta parte de acá y aquí podemos ver todos los ejemplos con el mismo 6 más 4 menos 6 más menos 4 menos 10 ¿por qué? se suman porque son del mismo signo si son del mismo signo positivo obviamente se suman también y va a quedar positivo lo que sale en la parte de acá con esta tablita se puede guiar y por otro lado aquí tenemos el mayor se resta acá y tenemos que el mayor es negativo por lo tanto se conserva el del el del número mayor que es negativo el número entero mayor y aquí por lo tanto el mayor es el positivo y como el mayor es el positivo entonces queda positivo el resultado final acá esa es la forma de saber los reglas los signos de la suma y de la resta aplica también acá esta tontera yo la copié literal tal cual de la otra diapositiva del profesor porque está muy bien explicada y todo está bien explicado pero es que igual no se me ocurrió hacerlo de otra forma cuando sumamos más de los números bueno que lo explica entero podemos proceder de dos formas una es sumar los positivos por un lado y los negativos por otro lado y después ejecutar el resto de los resultados o ir sumando o restando paso a paso de izquierda a derecha que es la forma más clásica que a la mente de muchos de nosotros nos sirve más eso pero aquí ponen un ejemplo por ejemplo aquí tenemos suma de números negativos y números positivos identificamos todos los negativos 6 menos 8 menos 2 y eso lo sumamos acá 6 8 2 identificamos todos los positivos 7 5 y 1 y eso lo sumamos acá y ahora restamos todo eso que eso es lo mismo que aplicar las reglas de acá atrás es exactamente lo mismo y una vez sumándose todo eso o sea sumando internamente todos estos paréntesis entonces restamos el resultado que bueno es lo que les acabo de mostrar salió menos 3 ahora si lo hacemos individualmente de izquierda a derecha también no debería salir menos 3 y esa es la forma en la que lo hace uno generalmente porque es la forma que está acostumbrado pero si se acostumbran la mente a este sistema primero seguramente va a salir mucho más fácil y nos va a ayudar a que sea mucho más rápido en la prueba también regla de los signos en la multiplicación y división que eso es exactamente igual la multiplicación y división es la misma regla más por más es igual a más más dividido en más es igual a más más por menos es igual a menos más dividido en menos es igual a menos menos por más es igual a menos menos dividido en más es igual a menos y menos por menos es igual a más y menos dividido en menos es igual a más esto aplica siempre igual y esto hay que aprendérselo así tal cual y pregúntenle a google o pregúntenle otra cosa porque es así en la vida real yo sé pero ahora es lo mismo tengo la mente medio trofiada Y no recuerda la explicación de por qué esto es así Pero es así Y punto Y tienen que aprender solo para poder que Tengamos excelentes resultados Y no fallemos en la prueba en ningún aspecto posible No confundan, por favor Y esto lo digo para mi mismo Cabeza de propio yo Por favor, no confundas Todo esto con Todo esto que sale acá Porque son cosas diferentes Aquí el profesor no puso esta tablita Pero la puse yo para poder guiarme mejor Y sabiendo que en este caso Menos X más menos Y es igual a Menos Z Porque los dos son negativos Y por otro lado Si X Que no se lee el más Más Y Obviamente ya sabemos que más 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 Es igual a más Si eso es algo obvio Porque 5 más 10 son 15 Y no hay ningún signo involucrado ahí No hay que preocuparse con ese lado Pero por otro lado Si tenemos aquí que El menos X es Mayor a Uno Que es aún más Y Toda esa suma En realidad se resta Y queda Menos El resultado de eso Queda en negativo Y al revés Queda en positivo En caso de que el positivo El que no lleva signos Sea mayor Y lo que acabamos de explicar recién Y eso es completamente diferente A lo de la multiplicación Está aparte Y tiene que Verse Aparte Ahora Jerarquía de paréntesis y operaciones Aquí ponemos en práctica Absolutamente Todo lo que hemos aprendido Antes Y para eso Nos guiamos Con el famoso Y muy conocido Por la base Que y por todos nosotros Papo Budas El profesor No lo quiso pronunciar así Pero me dice De verdad Se me hace demasiado fácil Recordar Papo Budas Y con eso Recordar esto Que el Papo Budas Puede llevar a confusión Pero para eso Tenemos que aplicar No solo la regla del Papo Budas Sino que la siguiente Que si hay una igualdad En el orden de la jerarquía De las operaciones Como podemos ver En este mismo ejemplo Que voy a explicar En detalle ahora Si hay una igualdad En el orden de la jerarquía Hacen las operaciones Se opera de izquierda a derecha Que de hecho De todas formas Siempre se opera De izquierda a derecha Pero Siempre se tiene que Priorizar el Papo Budas Primera Ya si el Papo Budas Ya no aplica Como es en el caso De acá para abajo Entonces de izquierda A derecha Aquí la flechita Pueden ver De izquierda a derecha Siempre Papo Budas Izquierda a derecha Papo Budas Izquierda a derecha ¿Qué significa Papo Budas? Paréntesis primero Potencia después En caso de que las haya Si no se pasa directo A la multiplicación División Después la adición Y después la sustracción Que de todas formas Adición y sustracción Están juntas Porque Cuando se trabaja con signos Ya vemos La regla de la suma y la recta Que acabamos de aprender recién Si son signos diferentes Lo que se está sumando Se restan y se conserva el mayor Si son signos iguales Se conserva el propio signo Se suma y se conserva el propio signo Es la forma más fácil De recordar Para poder No enredarse tanto Con la tablita En caso de que se enreden Con la tablita Si son Iguales Ya sea suma y resta Se conserva ese signo Si son diferentes Se conserva el signo del mayor Y se resta No se suma Por eso es lo de la suma y la resta En este tipo de ejercicios Siempre Van a estar No hay que Hay que No hay que decir Arraja tabla Se suma primero y se resta Porque obviamente No siempre va a ser así A veces se va a restar Obligatoriamente Porque la operación así lo requiere Aquí tenemos Yo lo puse por colorcito 5 por 4 Por Corchete 3 menos 7 Por Paréntesis 9 Menos 2 Cierra paréntesis Cierra corchete Dividido en 4 Por 5 Más 2 Y bueno ahí ya está el resultado Es igual a menos 223 Porque yo lo puse de 1 Esto lo copie tal cual Del De la Del ejemplo que dio En el aula virtual El profesor Ojo con eso Pero le puse colorcito Para poder que lo entendamos mejor Porque esa es la forma En la que yo lo entiendo mejor También me gusta más Con colorcito Y el profesor ya lo explicó Pero Aquí lo estamos explicando Para el compañero Que es lo que dice entonces La regla Paréntesis primero En este caso Si hay más paréntesis Que eso es una cosa Que no está notada aquí Pero si hay más de un paréntesis El paréntesis más interior Es el que se resuelve primero Y el paréntesis más exterior Es el que se resuelve después Generalmente Colocan el paréntesis adentro Después afuera colocan un corchete Y después más afuera Colocan una llave Que es esta cosa Que es así Y si es más afuera Colocan otra cosa O vuelven a colocar un corchete De nuevo Lo cual nos rea mucho La tontera Pero generalmente Cuando nos hacen ejercicio En la prueba Y los ejercicios Que nos han pasado al profesor Llevan esta orden Paréntesis De lo más interno Adentro Corchete un poquito más afuera Y llave un poquito más afuera Dibujo todo feo Pero ahí quedó El asunto está Acá entonces Que resolvemos paréntesis Primero En rojito ¿Por qué? Porque es lo que está más adentro 9 menos 2 Es igual a 7 Una vez resolvido paréntesis Resolvemos el corchete Ahora porque El corchete es el que le sigue En la regla Porque el corchete sigue siendo paréntesis Pero es el siguiente paréntesis Que está más afuera Entonces resolvemos eso Y tenemos 3 menos 49 Porque dentro del propio paréntesis Se sigue aplicando La regla del orden En este caso Dentro del propio paréntesis Hay una multiplicación La multiplicación se resuelve primero Y después se resuelven Las sumas y las restas Entonces 7 por 7 es 49 Y una vez resolvemos Este 7 por 7 es 49 Ya la 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 Este El paréntesis Este ya queda eliminado Para siempre Y nos queda solamente el corchete Y En este caso Adición Y sustracción Tenemos una sustracción 3 menos 49 Es menos 46 Y ahí ya Una vez tenemos menos 46 Se Termina Ahora Aquí pasa lo de la jerarquía Si hay una igualdad En el orden de la jerarquía De las operaciones Tenemos multiplicación Y división Ya que esto no es que sea Multiplicación primero Y división primero Sino que Al igual que con la adición Y la sustracción Se resuelven al mismo tiempo A la vez Y ese es el asunto Que pasa acá Entonces se Prioriza De izquierda a derecha Y de izquierda a derecha Tenemos 4 por 46 En este caso Y eso da Menos 184 Entonces seguimos El resto Y ahora que ya Resolvimos de izquierda a derecha El Viene una división Viene una división De izquierda a derecha Recuerda Divisiones y multiplicación Jerarquías iguales Multiplicación y división Son jerarquías iguales Esto es muy importante Aprendérselo En la jerarquía Multiplicación y división Tienen la misma jerarquía Adición y sustracción Tienen la misma jerarquía Por todo esto Porque esto Contrarresta directamente Con las reglas Que tienen En los números enteros Cada una de ellas Que es lo que acabamos de aprender Recién recién Paréntesis y potencia Paréntesis tiene Su propia jerarquía aparte Potencia tiene Su propia jerarquía aparte Multiplicación y división La misma jerarquía Adición y sustracción La misma jerarquía Adición y suma Sustracción y resta Entonces Hay una igualdad de jerarquía Aquí de nuevo Izquierda a derecha Siempre Izquierda a derecha Eso es muy importante Y yo también Lo destaco Para mí mismo Porque Se me olvidaba antes Y por eso Me salía muy mal Todo Muchas ocasiones Bueno ya Entonces De izquierda a derecha Lo que le sigue A multiplicación Es una división A pesar de que tenemos Una multiplicación acá Y lo destaco mucho Porque uno dice Ah ya Acá Dice el pavo muda Que después viene La multiplicación Entonces Se salta uno a la división Y no Se ve la multiplicación Primero Y no Multiplicación y división La jerarquía es la misma Ya En fin Entonces Resolvemos la división Porque la que sigue De izquierda a derecha Menos 46 Y ahora La que sigue De izquierda a derecha Es otra multiplicación Resolvemos esa multiplicación Menos 230 Y ya que despejamos Todas esas cosas No quedan solamente Sumas y restas Que es lo último Dentro de La jerarquía Y entonces Sumamos Restamos Y aplicamos las reglas De la suma Y la resta Que si son Signos diferentes Una suma Entonces eso se resta Y nos queda Y nos queda 225 Y se ahorraron Un poquito Retrocedan el video Y vuelven a ver Y listo Y si no Vean los apuntes Que salen En la propia Ola virtual Si esto es como Un complemento Nomás Que yo mismo Me lo tuve que aprender Y yo se que todos Nosotros Nos estamos esforzando En esto Y esto es como Una forma De ayudarnos Entre nosotros Y es la forma Que yo encontré Para ayudar A mi compañero Y ayudarme Yo también Y ayudarnos Entre todos Igual como Con lo del Lo del PCAIN Y todas esas cosas Y Realizamos con esto Porque hasta aquí Llegamos ahora Más allá El profesor subió Otros asuntos Que tienen que ver Con fracción Y todo Pero No lo alcanzamos A ver Por lo que veo Pero Las fracciones Tienen que saber Que son números racionales Y que Una fracción Siempre Va Va a ser También al mismo tiempo Una división Si ustedes Dividen Dos en cinco Les va a dar Un número decimal Y ese número decimal Está asociado Directamente A una fracción Que es un asunto Interesante Si ustedes Dividen Uno en tres Siempre Les va a dar Un número decimal Que uno dividió En tres Uno dividió En tres Tres No tengo ganas De usar la cabeza No tengo ganas De usar el cerebro Uno Ahora sí que Voy a usar La calculadora A pesar de que Tiene que ser Terriblemente fácil Pero es que No sé En este momento Me encuentro Como en un estado De No usas La cabeza Esteban Uno Dividido Es que Un número Un número Irracional Bueno Mejor Esperé para que El profesor Deseñe bien Esa parte Porque Porque Si Entonces En fin Hasta acá Nomás Nos enseñó El profesor Y ya está Desea guardar las anotaciones, descartar En fin, y con eso me despido Y espero que me haya entendido todo Señor Javier, que este video Especialmente para usted Y si no, bueno Vuelve a ver el video de nuevo O complemente todo esto que le estoy hablando Que el profesor nos habló directamente también Con mucho más detalle y mucho más Información, por supuesto Yo lo estoy, destaque lo principal Que vamos a ver en la prueba ya Con los ejercicios que salen en el aula virtual Y todo eso, pero en fin Y si le llega a recibir esto A un random de Youtube también Bueno, bienvenido sea, señor random de Youtube Que a lo mejor aprendió Esta cosa que le pudo haber salido Como por casualidad recomendado Porque no es mi objetivo Pero que lo dejo público de otra forma Porque puede servir a todo el mundo A todo el mundo nos sirve estas cosas Y ya hay como 850.000 tutoriales De todas estas cosas en Youtube también Pero yo concreto exactamente lo que vamos a ver en la prueba Así que, chao